Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing Y bienvenidos en este caso a una nueva guía, no la quiero llamar guía como tal Porque en este caso me ha dado por utilizar equipos bastante chetados La verdad, me apetecía y teniendo en cuenta que tengo el servidor privado digo Voy a ello, me apetece, voy a jugar con los 7 estrellas Así que sin más os voy a enseñar los equipos con los que he jugado No os voy a mentir, se puede jugar con el equipo de siempre O sea, no tenéis de qué preocuparos, ya sabéis que en todos y cada uno de los Ninja Roads Utilizo siempre, siempre, siempre los mismos equipos Que sería un equipo conformado por daño en área En el cual se debe estar Naruto Final Valley, Sasuke Final Valley El Naruto Six Path, el Madara Six Path, el Sasuke Rine y el Madara Doble Rine Que es la carta más nueva que suelo llevar en el equipo Y llevo el team número 2 que es exactamente el mismo que estoy llevando aquí Que lo único que cambia respecto al mío es que mi Kakashi no tiene dupes Bueno, mi Kakashi no tiene dupes, no, mi Kakashi no tiene el último dupe Que es un dupe que lo hace también bastante, bastante peligroso Porque aumentaría otro 40% el daño extra contra Bravery De igual manera, gente, ya os digo, me apetecía traeros un vídeo distinto Ya sabéis que el formato guías nunca ha sido lo mío Nunca me ha gustado subir guías porque creo que es un contenido bastante... No sé, que la gente viene a consumirlo y ya está La gente no viene por ti, sino porque quiere ver una estrategia O quiere pasarse un evento y le das igual totalmente Y lo único que quiere ver es el evento Supongo que es normal, supongo que es el contenido que más suele triunfar en YouTube Es lo que hay, eso es así, no lo voy a negar Obviamente todo el mundo creo que hemos buscado guías en YouTube Y nos interesa cómo pasándose el evento y ya está Pero ya os digo que, no sé, la forma que tengo yo de crear contenido Me gustaría que se centrase más en el contenido como tal que pueda crear el streamer Es decir, el comentario y todo lo demás El streamer, el creador de contenido vaya Que el comentario, que el gameplay en sí Que obviamente también el gameplay influye Y espero que os divierta y espero que os sirva Pero ya os digo que es el típico Ninja Road de siempre El típico mapa 7-9 toca pelotas El típico boss del 8 complicadito Y el típico boss del 10 que vas a llegar Vas a hacer así, vas a hacer pum Te tiro todo en la cara y te mato Así que vamos al lío gente Vamos a hacer el análisis o la guía de este Ninja Road O simplemente vamos a verlo Vale, pequeño cortecito así que continuamos Vamos para allá Como os estaba mencionando no hay que complicarse mucho la vida En el primer mapa como siempre vamos a cargar la ultimate Bueno, la ultimate y vamos a bustear el ataque del equipo número 2 El equipo de bursteo con ese Kakashi Ya tenéis un vídeo en el canal Sobre cómo montar estos equipos De momento el Blazing no ha cambiado mucho El juego es así Y desde entonces no ha cambiado absolutamente nada Cómo se hace un equipo de bursteo Ya sabéis lo que tenemos que hacer Simplemente tenemos que llevar al Kakashi Al 150% por su ataque Es decir, vamos a tener que bustear su ataque al 150% Para ello llevamos tanto a Naruto en One Tail El personaje de PvP El cual es a día de hoy dificilillo de conseguir Y os pueden haber salido los tickets de PvP Que hemos podido comprar durante todo el aniversario Que hemos podido conseguir durante todo el aniversario Y también llevamos al Naruto del Phantom Castle Que ya sabéis que también es una carta bastante exclusiva Que ya sabéis que ahora también puede salir en los tickets del Phantom Castle Con lo cual es una de las cartas que recomiendo obviamente llevar Que recomiendo subir lo máximo posible Y que merece muchísimo la pena Es una carta que en un único turno Aumenta tu ataque en un 100% Y te da uno de chakra Por norma general nosotros no vamos a aprovechar Lo que te dé uno de chakra Pero en algunos casos sí que puede llegar a ocurrir Pero ya sabéis que los Ninja Roads Pues no es ese caso Luego llevamos a Edo Hashirama Para aumentar el ataque de nuestro Kakashi En 750 puntos extra En el caso de que Kakashi lleve todos los dupes Personalmente creo que no hace ningún tipo de falta Pero bueno, sin más Lo llevamos porque así vemos un numerito bastante más grande Y nos pasamos ya al team Que vamos a utilizar en el resto de mapas Excepto en el 10 Ya sabéis, primer mapa equipo número 2 Y equipo número 2 también para el mapa número 10 Y el resto, absolutamente todo el resto Lo vamos a hacer con el equipo de daño en área De nuevo, podéis utilizar cualquier carta La kaguya ya sabéis que es una pedazo de carta Para los Ninja Roads Ya que tiene ese dupe Que por cada enemigo que derrota Aumenta su ataque en un porcentaje O multiplica su ataque en X No me acuerdo hasta que punto se podía aumentar el ataque Creo que hasta duplicarlo Creo que era hasta duplicar el ataque Y ya sabéis que kaguya es una unidad Muy pero que muy tocha Ahora que merece darle ese Al menos ese dupecillo, gente Al menos ese dupecillo Ya veréis que no la utilizo tampoco mucho Sinceramente No es una unidad que vayáis a ver muchísimo Muchísimo tiempo activa Y es que por norma general Tirar los Jutsus de esas que Final Valley Siempre cunde muchísimo Por eso de verdad, gente Siempre recomiendo a la hora de hacer rol Buscar esas que Final Valley Porque de verdad merece muchísimo la pena Es una pedazo de cartaza Sigue siendo un titán desde que salió Y obviamente después de su Limit Drake Hace ya también bastante tiempo Pues la verdad es que no sé Está rotísimo, gente Está rotísimo Y como me apetecía jugar con los 7 estrellas Pues aquí los tenéis También tenemos ahí en la posición número 3 Tanto a Naruto como a Sasuke 7 estrellas Podríamos haberlos colocado mejor La verdad Podríamos haberlos movido un poquito más por el O sea, un poquito más por el equipo Para que combasen un poquito más entre ellos Y no tuviesen que estar molestándose Pero bueno En sí ya os digo que el equipo funciona perfectamente Como siempre os voy a comentar Las mecánicas de cada mapa Que por mucho que no es un formato guía y demás Me gusta intentar ayudaros Obviamente recordad Que los Ninja Road No son eventos para principiantes Necesitáis bastantes unidades O un equipo bastante chetado como este Con un equipo chetado como este Obviamente Yo creo que puedes pasarte el Ninja Road Sin ningún tipo de problema Sí que es cierto que bueno Quizá a algunas personas les falten dupes Quizá a algunas personas les falte una carta en particular Y no tengan equipos tan potentes Simplemente paciencia gente Se queda rabia Lo digo siempre Se queda rabia dejar pasar eventos Pero es lo que hay Es toca aguantar Toca entender que los gachas funcionan de esta manera Sobre todo si acabas de empezar a jugar Pues obviamente necesitas muchas cartas Que de momento no dispones de ellas Así que poco a poco las irás consiguiendo Poco a poco irás tirando para adelante Vete pasando los Ninja Road que puedas O los mapas que puedas Para conseguir las recompensas Y ya más adelante te pasarán los Ninja Road Que como sabréis te dan una recompensa Muy pero que muy útil Que es una acquisition stone Que es básicamente un dupe gratis De cualquier personaje Del personaje que tú elijas Pasamos al boss que sería Sukaku Si no recuerdo mal Después de este boss Nos daban el doble de chakra Cada turno O nos daban el chakra entero No me acuerdo gente No me acuerdo Pero bueno Aquí vamos a tirar la ultimate de Naruto Que de verdad me encanta Cada vez que la veo me flipa más Solo por este momento principal En la que las partículas de chakra Van hacia el Rasengan Me parece una auténtica preciosidad Y de verdad que por mucho Que esté totalmente copiada El final vale Y es que estoy enamorado Es que no sé Me gusta mucho Me gusta mucho gente Pero bueno El Naruto 7 estrellas El primer Naruto 7 estrellas Que usamos Es el Naruto 7 estrellas Six Path Por así decir O Rikudo Apenas lo uso mucho Y es que no me termina de convencer Es que no sé Para ser el primer 7 estrellas Del juego Si que es cierto Que no fue la gran cosa Hay que reconocerlo No fue la gran cosa No está mal No estoy diciendo que esté mal Pero es que no sé Me parece En comparación obviamente A los de aniversario Me parece bastante Bastante mediocre O sea es que los otros dos Están asquerosamente rotos Pero bueno Naruto no se queda atrás También 3 y 6 de chakra De momento Todos los 7 estrellas Que hemos tenido Son de 3 y 6 de chakra Que sean nuevos Obviamente Ya sabéis que le han hecho Awaken al Kakashi Susano Y que ahora tiene 4 y 8 Si tiene todos los dupes Que le han hecho Awaken Al Madara 6 estrellas De Blazing Bass Al Madara Skill Pero de igual manera Está bastante bastante bien Lo único que tiene este Este Iruka Bastante molesto Es que tiene mucha vida Creo que tiene como 150 gas de vida Es muy pero que muy molesto Eso por lo menos Me había mencionado Chubu Y si no recuerdo mal Pero bueno Boss contra Battle Boss O Boss Battle Contra el Yubi Areas Bueno realmente Si le pegas dinero Si le pegas dinero Madre mía Si le pegas lo máximo posible A la cara Pues mejor que mejor Y te lo quitas de encima Porque quitarse Lo que viene a ser Las partes extra Da totalmente igual El objetivo es acabar Con la cabeza Lo antes posible En cuanto acabemos Con la cabeza Pasaremos de fase Y no pegan mucho Las partes de la Lo que no son La parte de la cabeza De hecho la cabeza Tampoco pega mucho Lo que habéis visto por ahí Es que nos ha aplicado Ese efecto Que hace que cuando Nos peguen del elemento Favorable Es decir Si somos skills Y nos pegan los rojos Pues vamos a recibir Más daño de lo habitual No sé que porcentaje Porque tendríamos que mirarlo Hay veces que es un porcentaje Hay veces que es otro Simplemente tapeando Vuestro personaje Podréis verlo Que tendrá el debufo Y ya está Es que no tiene mucha más complicación Así que tiramos La latent skill de Sasuke Podría haber tirado perfectamente La habilidad normal Pero creo que acabamos con él No, no acabamos con él Pues mira Igual con la habilidad normal Podríamos haber acabado con él Obviamente la latent skill Está mucho más centrada En tirar daño en área Mientras que la habilidad normal Está mucho más centrada Obviamente en daño En daño unitarget Y a ver si acabamos ya Porque ya va tocando Yo creo que con la ultimate Del madara doble rine Será más que suficiente Por cierto gente Lo veréis un poquito más adelante No sé si Obviamente imagino que no Estaréis contando los turnos Que estoy tardando en pasarme esto Pero estoy seguro De que he tardado menos de 100 turnos Pero la misión no me ha contado Por algún motivo Desconozco cuál es el motivo Pero me da bastante igual Ya sabéis que esta No es la cuenta que juego Mi cuenta principal Yo la tengo en mi teléfono A veces también la paso El emulador para grabar Pero hoy de hecho Una de las razones Por las que He decidido grabar en esta cuenta Y hacer un equipo De estos más potentes Ha sido simplemente Porque tenía mi cuenta en el teléfono Y para grabar Tengo que pasarla al emulador Y me ha dado Muchísima pereza O sea no os hacéis a la idea De la pereza que me ha dado Pero bueno aquí también Es bastante molesto Por cierto Liruka no se le puede stunear Ni sellar Y esto es más de lo mismo No se le puede stunear Ni sellar Y encima Son tan pesados Que tienen ese típico 30% de probabilidad De esquivar un ataque Que es tan molesto Que en el caso De que ignoremos sustituciones Pues no nos va a afectar En absolutamente nada Pero como no ignoremos sustituciones Pues nos vamos a comer El hecho de que Tiraremos alguna que otra habilidad Y nos esquivarán totalmente Y me molesta mucho Ya sabéis que me molesta mucho Pero bueno Acabamos con cualquiera De los dos lantes posibles Estos Al menos Kakashi stunea Si no recuerdo mal Luego hay otro que Mira Kakashi nos ha limitado La capacidad de movimiento Obito nos ha sellado el cambio Y Kakashi juraría que stunea Con una de las habilidades Lo veremos un poquito más adelante Porque vamos Estoy prácticamente seguro Que me acaba stuneando Acabamos con Obito Pum Y ya simplemente nos queda Kakashi Que como estoy sellado de cambio Pues no puedo pasar A pegarle con Sasuke Y creo que como os mencionaba Ahora recibiremos Ese stun Por parte de Kakashi Con ese Lighting Blade El buen Chidori compañeros Así que inmovilizado No es preocupante gente Aparte tenemos ese Buffo extra Que nos ha aplicado El acabar con el anterior boss Que restaura 4000 de vida Cada turno Está muy bien Si no tenemos curación pasiva Pues obviamente nos va a salvar En el caso de que tengáis Curación pasiva Pues que ni siquiera hace falta La verdad No hace ningún tipo de falta Pero bueno Recibimos aquí otra ultimate Tampoco recibiremos mucho daño El ha pegado Sasuke Final Valley Mil de vida Es que no sé No pegan No pegan Llevo reducción de daño En field skill El Sasuke El Naruto Final Valley Deba reducción de daño En field skill Ahí veis Un Docheito El Docheito Gente Es lo que hay Y vamos a ver Si acabamos lo antes posible Con este Kakashi El mapa número 9 Porque llegaremos al mapa número 10 Y veréis que es un paseo Gente El mapa número 10 En este caso es bastante sencillito Si no tenéis a Kakashi con los dupes Pues quizá tengáis que tirarle alguna ultimate más O incluso Sacrificar a ese equipo Después de tirar la ultimate de Kakashi Y luego posteriormente Ya más tranquilamente Cogéis el equipo Que estáis utilizando aquí Y con todo el chakra restante Pues se lo tiráis todos Todo a la cara Pero en este caso El último mapa Es bastante sencillito Porque normalmente Ya sabéis que hay varios enemigos Pero en este caso Solo hay uno Entonces nos tenemos que preocupar Bastante menos De lo que puedan hacer El resto de mecánicas Obviamente No sé que hace Este Jiraya Porque Ya sabéis que con esta estrategia No le dejamos jugar Según me han dicho Se pone Perfect Dodge Con el Continuous O algo por el estilo O se pone sustitución No lo tengo claro gente Así que obviamente Con esta estrategia Es que no le dejamos ni pegar Y ya está Simplemente nos juntamos A Hashirama Para ese 750 extra de daño Y ¡Pum! Capón 426k Un Capón bastante interesante gente El cual nos permite Pasarnos este Ninja Road Que como veréis Ahora mismo No me ha contado La La run de los 100 turnos No sé muy bien por qué Pero ya os digo Que no le voy a dar Muchísima más importancia Así que nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Como siempre ya sabéis Que podéis apoyar El contenido de Youtube Con un pedazo de like Suscribiéndose al canal Compartiendo los vídeos Con vuestros amigos Son cosas que No os cuestan absolutamente nada Son totalmente gratis Y que bueno Podéis ayudar a que siga Creando contenido Y que pueda seguir llegando A más gente Sobre todo si os gusta Así que Nada más Espero que os haya gustado De nuevo Espero que os haya servido No es como tal una guía Simplemente os he enseñado Las mecánicas De los mapas Que tienen mecánicas Porque la mayoría No los tienen Y a tirar ultimates Gente Que el juego es más simple Que el mecanismo en bot Y a día de hoy Es que con tantas cartas Tantochísimas Podemos hacer tantos equipos Tan variados Que bueno Pues yo me pongo A las 7 estrellas Porque brillan más Y están más chulos Pero ya estaría De nuevo nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!